Música Les saluda el coplero de Miranda Jaime Balsa con tres producciones musicales Canto, Mujer y Coleo, Amarra, Tomor, El Mío y este es mi más reciente Una Historia Más que lo van a disfrutar a través de Talento de Corazón y por supuesto de Corazón Llanero ¡Dale llano! Una alegría muy propia que se vive en el escenario del Palacio Monumental de la Cultura Llanera en nuestro país como lo es Talento ¡Talento! Ya casi que estamos llegando al final del programa correspondiente al día de hoy Hay una página abierta que tiene nuestro programa cuando decimos cantantes noveles se refiere a esa parte novicia de que carecen condiciones pero que en el interior de nuestro país son artistas profesionales consagrados y gozan de profundo contenido artístico uno de ellos del estado Miranda lo viene a hacer hacerse artista consagrarse como artista y hoy en día ser un joven taquillero donde se presenta hijo de Mayualida hijo de Jaime y se hizo en los escenarios de la Churuata del Piaroa de Miranda, de los Valles del Tuy de San Francisco de Yara exactamente Jaimito Balsa ¡Bienvenido Jaimito! A Malaya que yo recuerdo Jaimito del festival del Piaroa usted está maiciado ¡Bienvenido! ¡Gracias! ¿Cómo ha quedado Mayualida y tu papá? Recibo el saludo como siempre que usted es bienvenido allá ¿Cuántos trabajos discográficos tienes Jaimito? Tres gracias a Dios ya vamos por el tercero ¡El Dios mediante! ¿Y qué vamos a cantar Jaimito? Estamos promocionando un tema que le pertenece en letra y música a Richard Guarán y se titula Una Historia Más Con ustedes Jaimito Balsa Una Historia Más ¡Bienvenido! Complacido estar con la delegación de Miranda mi gente de Miranda de Venezuela Arriba nuestra música Gallanera ¿Qué te está pasando? Que ya no me miras Como antes lo hacías Dímelo ¿Por qué tan callada? ¿Y por qué tan triste? Si nada te hice ¿Qué pasó? ¿Qué te está pasando? Que ya no me miras Como antes lo hacías Dímelo ¿Por qué tan callada? ¿Y por qué tan triste? Si nada te hice ¿Qué pasó? Yo no soporto verte así porque me duele ¿A dónde fue tu tierna risa angelical? ¿Por qué razón? Lágrimas en tus mejillas Si tus pupilas Son un panal No me digas que Todo terminó Que una historia más Ha sido nuestro amor No me digas que Todo se perdió Si yo sé que me amas Como te amo yo Pero eso sí es malo querer Y que no lo quieran a uno Pero así es la vida Adelante, pa' allá Que vivan los niños Y las niñas De talento, de corazón Que viva Venezuela Dame una mirada Dame una sonrisa Dame una caricia Como ayer De una vez por todas Rompe tu silencio Que estoy en suspenso Por saber Yo no soporto verte así Porque me duele ¿A dónde fue tu tierna risa angelical? ¿Por qué razón? Lágrimas en tus mejillas Si tus pupilas Son un panal No me digas que Todo terminó Que una historia más Ha sido nuestro amor No me digas que Todo se perdió Si yo sé que me amas Como te amo yo No me digas que Todo terminó Que una historia más Ha sido nuestro amor No me digas que Todo se perdió Si yo sé que me amas Como te amo yo Muchas gracias Dios me lo bendiga Gracias Bien Jaimito Indudablemente Armando Alexander Cristóbal Giovanni Yo lo vine a hacer Jaimito Balsa Allí hacían sus padres Algo que se llamaba El Piaroa de Oro Y él era El que estaba haciendo El sonido A la final del festival Se subía Contrapuntía Muchachito Y aquí está Todo un profesional Hoy en día De la canción Llanera Como ha crecido Como artista Jaimito Felicitaciones Y la vida nos permite Verte Y sobre todo Presentarte En este escenario Con Jaimito Del Estado Miranda Vamos a conocer Al participante Que cierra El bloque de artistas Del Estado Miranda Y un talento De corazón Hola Yo soy Alex Muchillanda Tengo nueve años De edad Yo represento Al Estado Miranda A pesar de cantar Me gusta Jugar béisbol Y estudio En cuarto grado En la escuela De Charallave Gracias a corazón Llanero Y al talento De corazón Por darme Una oportunidad Más Alex Machillanda A buen compromiso El que tiene Alex De cerrar La actuación Del Estado Miranda Bienvenido Alex ¿Cómo te sientes? Bien ¿Qué grado estás estudiando? Pasé para quinto Pasó para quinto ¿Estabas en qué? ¿Qué? El grado anterior Cuarto Pero seguro Que de cuarto Viene quinto Sí ¿Seguro? Sí Yo creo que Allá en la casa mía Del cuarto Viene la sala La cocina Bienvenido Alex Una cosa ¿Qué vas a cantar? Un pajarillo Un pajarillo Uno de los aires Típicos De nuestro Joropo Pajarillo ¿Qué le vamos a decir A los músicos? Arpa maestro Eso Ale Abra la puerta Típico Pero ya escucha en este Torete Que les canta Piedra Alba Con tenores Tenorete Aquí en este festival Yo vine a dar un pangate Yo soy como el tóco Que en el invierno No se crece Sepan que vine a buscar Estarían a llantete Por eso con esta copla Yo voy a ser inclemente Sepan tolteadito Brazos cercáticos y teniente Aquí está su general Bachen y miren a la frente Por eso es que te brote De parte que no orgullate Por eso es que yo le invento Un espacante volvente Por dibujar mi cultura Para todita esta gente Ya se han dicho a transmitir Lo que mi corazón siente La mía que se malentone Yo le rebajo al copete Por mi casa Rollita Con todo el mapa se siente Por todita Venezuela Por tan sureste Yo este Irantino si lo soy Esto lo digo con rienda Porque yo soy el vertuco del río Y reñe vente Ale Aquí tiene este premio Y choque Qué manera Tan simpática De poner broche de oro La actuación De la representación Que nos envía El glorioso Estado Miranda En la voz De este canta claro Del mañana En la voz Dijo Cristóbal Jiménez De la generación Tricolor De la cultura venezolana Para ello Vamos a escuchar La recomendación Que te dice Alexander Villana Ale Tocayo Qué más recomendación Te puedo dar Si no este rolo Y aplauso Que te vamos a dar Aquí en el teatro Gracias Bienvenido Ale A tu casa Sigue adelante Gracias Con ese tamañito Y esa potencia En la voz Para como dijo Pancho Para cerrar con broche de oro A los representantes Del Estado Miranda Bienvenido a tu casa Hijo Gracias Gracias Alexander Con Alex Machillanda Acá Con la presencia De él Que ya se va a reunir Con sus familiares Vamos a despedir La actuación De la delegación Del Estado Miranda Sin dejar de recordarles Que puede llegarse Al portal www.corazonyanero.com.pe Barra Votaciones La niña O el niño De su preferencia Puede usted Dale un click Y nosotros Vamos a tener Los clasificados Así que Hacemos La siguiente pausa Despedimos Al Estado Miranda Y ya venimos Con Ya venimos Con Talento De corazón De corazón De corazón